Grupillos independentistas, piensen ustedes, Juspercat, Esquerra Republicana, no tan grupillo, cuidado, Esquerra Republicana, incluso Bildu, son muy antiespañoles, odian todo lo español, procuran socavar sistemáticamente todas las instituciones del Estado. Y, sin embargo, para cobrar el sueldo público son los más patriotas. Los señores de Juspercat, cuatro diputaditos, cobran casi 400.000 euros al año pagados por los contribuyentes de Badajoz, de Sevilla, de Huelva, de Asturias y de Lérida. Para eso no tienen absolutamente ningún reparo. Los señores de Esquerra Republicana, recuerdan ustedes, Gabriel Rufián, que iba a estar aquí unos pocos meses, trincan casi un millón de euros al mes. No protestan, ni un poquito, ni un poquito. El dinero español sí que les gusta. Ahí España no ens roba, ¿eh? No, señor. Pero es que Bildu, los combativos de Bildu, también cobran bien del erario español. El señor Oscar Matute, que hoy no está, no vaya a ser que se gane el sueldo con su presencia, el señor Oscar Matute, esos amigos de la ETA, cobra 117.000 euros al año del Estado español, que tanto deploran.